Quiero enviar un saludo a todos los colombianos de parte de Tania Cleves de Villavicencio. Este mensaje es para usted señor presidente. Señor presidente, no necesito tener más de 17 años para darme cuenta de cómo está el país. Nosotros los metenses hemos estado afectados desde antes de la pandemia. Tuvimos un cierre de vías de Villavicencio a Bogotá. Tuvimos la pandemia y ahora la reforma tributaria. Nosotros los artistas hemos estado afectados porque no hay turismo, porque los negocios están cerrados. ¿Por qué no hay turismo? Porque estamos en pandemia. No tenemos apoyo de ninguna entidad. No tenemos el medio de trabajar. Estamos quietos. Nosotros vivimos el día a día. Y si estamos así nosotros, ¿cómo estarán las otras personas? También a mis amigos de la fuerza pública. Pónganse la mano en el corazón. Piensen con cabeza fría antes de actuar. Los estimo, los quiero muchísimo. Pero tengan en cuenta que el futuro de sus familias está en juego. A mí me duele mi país. Que mi Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría para tomar las decisiones. Mil bendiciones y también le digo no a la reforma tributaria.